Por tres años de mi vida creí que mi pareja era el mejor amigo de su ex, que tenía una relación muy bonita, inclusive le admiraba la relación que ellos tenían, pero resultó que no, que era mentira, que nunca habían dejado de estar entre ellos. ¿Y saben cuál fue la respuesta que él me dio? Me dijo, lo que pasa es que yo no he conocido otra mujer tan buen catre como ella, es imposible dejarla, no hay una mujer que le hubiera llegado al nivel a ella, yo lo único que tengo de ella es una dependencia en la parte íntima, no es más. El día que él me respondió eso yo no sabía si acabarlo con mis propias manos, porque yo dije, es que me vio la cara, o sea, literal, ¿qué les pasa? Cuando yo lo conocí a él, él llevaba supuestamente dos años de haberse divorciado de esta mujer, tenían una niña, yo veía que él iba y llevaba a la niña, la recogía, se veían, sí, yo nunca le vi problema a eso, o sea, yo lo conocí con un hijo, pues yo lo acepté con su hijo, ¿quién era para decirle o exigirle a él que no podía hacer ciertas cosas? Y fue lo primero que él me dijo, mira, si vamos a iniciar una relación, yo quiero que confíes en mí, yo tengo una niña, yo la veo, pero yo con la mamá de la niña solo somos muy buenos amigos, y quiero que eso te lo lleves en la mente, y de verdad se me quedó en la mente, porque yo creía eso, yo le decía, bueno, tranquilo, no pasa nada, inclusive, había ocasiones en las que él a veces no podía ir a llevar a la niña, yo la llevaba en mi carro, ella bajaba, la recogía, me saludaba, y se iba. Yo decía, tan chévere, o sea, qué relación tan bonita, yo cómo empiezo a sospechar, porque resulta que una noche él me dice que la niña se enfermó, y que tenían que llevarla a la clínica, yo le dije que bueno, esa noche, ella en su página de Facebook, ella pone una foto en una celebración de cumpleaños, y ella decía, esta sorpresa nunca me la habían dado, muchísimas gracias. Sí, y era una foto como en una fiesta, pero una fiesta sorpresa, y yo dije, pero si están en la clínica con la niña, o será que ella lo dijo solo a él, yo lo empiezo a llamar, y a llamar, él no me contesta, él me envía su mensaje por WhatsApp, donde me dice, están atendiendo a la niña en estos momentos, entonces, no puedo contestar, dime qué pasó. Y yo le dije, ¿y quién está contigo? Él me dice, no, estoy yo solo con la niña, entonces yo dije, ah, bueno, ella está en su fiesta. Terrible, como uno de mamá va a saber que su hija está enferma, y no va a ir a estar con ella, pero bueno, ellos mirarán cómo lo manejan. Yo dije, supongo que él vendrá ahorita para acá con la niña, entonces lo llamo y le digo, mi amor, tú vienes para acá con la niña. Bueno, no me contestó, entonces le dejé el audio de voz. Tú vienes para acá con la niña para la casa, porque pues, vi que tu, la mamá de la niña estaba por allá en una celebración. Él me deja en vista. Yo dije, bueno, ¿quién sabe qué pasó? Pasó toda la noche, él no llegó, me apagó el celular, y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasaría? ¿Será que se descargó el celular? ¿Será que la niña se puso grave? ¿Se la hospitalizaron? Yo ni sabía en qué clínica estaban. Y pues, solamente estaba la foto de esta mujer ahí en las redes, que sí, ustedes dirán, ah, pero usted le stalkeaba las redes a ella. Sí, de vez en cuando le miraba, porque siempre está la curiosidad de saber cómo era la ex o cómo se comporta la ex de la pareja de uno, siempre. Muchos dirán, ay, no, no es una mujer segura de sí misma, no, esto no era de seguridad. No sé, yo le miraba las redes a ella. Resulta que al otro día, él me envía un mensaje como a las 7 de la mañana, y me dice, ya voy con la niña para la casa, pero voy para el apartamento, y me da el nombre de su esposa, voy a dejar la niña allá. Yo le dije, ay, mi amor, o sea, tenía la niña toda la noche en observación. Me dijo, sí, tenía el celular descargado, aquí ya un doctor me prestó el cargador, solamente para enviarte este mensaje. Nos vemos. Luego, él me escribe otro mensaje donde me dice, entenderás que la niña está así como chochita, como consentida, entonces, me voy a estar con la niña en el apartamento de Mietz, y más tarde hablamos. Yo le dije, perfecto, mi amor, tranquilo, primero la salud de la niña. Él se va para allá, y yo dije, me provoca ir, porque pues, o sea, ¿qué tiene de malo ir a visitarla? Ya la muchacha me conocía, así, yo ya llevaba dos años, tres años de relación con este chico, pues, ¿qué tiene de malo? Voy a ir. Compré unas frutas, compré unas cosas, y me fui para el apartamento. El celador, el portero que estaba ese día, yo le dije, ay, es que vengo para el apartamento tal, a visitar a la niña, creo que mi esposo acabo de llegar con ella de la clínica. Dice, no, ellos salieron temprano todos. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, ellos salieron todos, iban como de paseo. Y yo empecé a decirle al portero que sí, por favor, me podía explicar, él me dice que no. O sea, él como que vio que las iba embarrando y me dijo, no, yo le ofrecí plata. Yo le dije, mire, te doy tanto, yo no te voy a nombrar. Pero, o sea, la niña no estuvo en la clínica toda la noche y él me decía que no, que no voy a hablar más. Yo le dije, ay, entonces le ofrecí un poquito más y él me da información. Me dice, no, la niña no estuvo hospitalizada. La verdad, ellos acá tuvieron rumba. El señor, y da el nombre de mi esposo, me dice, el señor, vamos a ponerle Pepito. El señor Pepito le tenía una fiesta sorpresa a la señora Pepita. Y ellos estuvieron, fue una celebración. Ahorita, pues por lo que yo vi, ellos iban era de paseo. Ah, ok. Yo me fui para la casa y yo decía, ¿por qué las mentiras? Obviamente me sentía traicionada. Yo dije, aquí está pasando algo más. Algo más está pasando en esta relación. Esto no es solamente papá e hija que son buenos amigos. No, algo pasa acá. Lo esperé a que él llegara. Él llegó como a las cinco de la tarde. Yo le tenía todas sus cosas recogidas porque yo ya no podía eso. Y le dije, mira, fui a buscarte y resulta que ustedes habían salido. Y yo pensé que estabas en la casa. Le dije, supe por un amigo que estaban de paseo. Dice, ¿qué amigo? Le dije, un amigo que me contó y no importa ya qué amigo fue. Solo sé que me lo contaron. Y ya le dije, yo creo que no merezco que juegues conmigo ni tampoco que juegues con ella. Él me dice, mira, te voy a ser muy sincero. Yo nunca he dejado a esa mujer. Siempre esa mujer ha estado conmigo. Lo que pasa es que nosotros no podemos vivir porque peleamos mucho. Pero tampoco la puedo dejar. Porque no ha llegado a mi vida una mujer que le dé la talla a ella en la cama. Porque yo tengo con esa mujer es una dependencia en la parte íntima. Porque esa mujer a mí me llena todos los espacios. Y es difícil. Pero lo único que nosotros dos nos entendemos es en la parte íntima. Pero tú eres mi complemento en todo lo demás. Yo le dije, o sea, ¿y por qué me dijeron que eran amigos? Dijo, porque somos muy buenos amigos. Porque nosotros nos las llevamos súper bien. Pero la verdad, sí. Yo me vivo acostando con ella cada vez que puedo. Porque el solo hecho de saber que es prohibida la relación de nosotros o que tiene que ser escondidas, eso a mí me cita más. Y quiero que lo aceptes. Yo, eres un descarado. O sea, eso es una mentira. Nadie va a aceptar eso. No te quiero en mi vida. Prefiero que esto se quede hasta aquí, que cortemos y ya. No quiero más esto. Me dijo que no podía dejarme, que él me amaba, que con ella solo era un deseo. Yo le dije que no podía. O sea, no merecía ser plato de segunda mesa. Aparte, me estaba por debajeando como mujer. Que, o sea, él dice, nadie le ha dado la talla. Entonces, ¿qué sentía cuando estaba conmigo? Y me dijo, no, qué bien. Que yo también lo hacía sentir bien. Pero no llenaba las expectativas o que él se había acostumbrado a estar con esa mujer de una manera totalmente diferente y que ninguna otra mujer a él lo complacía así. Que solamente era eso. O sea, que no habían sentimientos. Le dije que no. Que no y no quería eso. Él se fue de la casa. Y esta mujer tiene el descaro de venirme a buscar. Y me dice que por qué lo iba a perder. Que era un gran hombre, un excelente padre. Que lo de ellos solamente era de comer cenar ratos y ya. Que qué me pasaba. Yo le dije, ¿y tú no tienes novio? O sea, mi esposo te organiza a ti fiestas, sorpresas. Se va contigo de paseo y tu novio no dice nada. Dijo que no. Yo le dije, ¿y tu novio sabe? Que te comes a mi esposo. ¿Tu novio sabe que todavía te acuestas con el papá de tu hija? Dijo que sí. Y que él lo aceptaba y que no había problema. Le dije, pues yo no. Yo no. Yo en realidad creí que ustedes eran amigos. Pero vi que la amistad no existe por ningún lado. Que nos han irrespetado, por lo menos a mí. Y yo no quiero eso en mi vida. No quiero. Y ya, yo prefiero cortar ahí. Él me dice que volvamos. Que él me promete que la va a dejar. Que se va a olvidar de ella. Que solamente me pide a mí que haga ciertas cosas. Que él dije que tampoco. O sea, por más amor que yo sienta hacia él. Yo no tengo por qué llegar tan bajo o denigrarme tanto a un nivel. Que para mí ya es algo fuera de lo normal. Y no es que yo sea una mojigata en esto. No. Yo hago ciertas cosas. Pero no tan asqueroso como lo que ellos hacen. Y no lo quiero hacer. Y no lo voy a hacer. Porque yo no puedo permitir que mi dignidad o mi integridad como mujer se baje a un nivel. Solo para que él deje a su vez y esté conmigo. No, no quiero. Que siguieran así y miraran a ver quién se les aguantaba. Pero yo no. Yo no podía. Me ha llorado. Me trae serenatas. Me suplica. Me pide perdón. Treinta mil veces. Esta mujer hasta me envía solicitudes de amistad a mis redes sociales. Donde me dice que por favor lo perdone. Que hable con él. Que ese hombre me ama. Que está sufriendo. Que ya no es él mismo con ella. Que la relación de ellos ya no se maneja igual. Desde que yo no estoy con él. O sea, son un par de cochinos. Y yo les dije, no quiero. O sea, no me interesa. Yo valgo muchísimo. Y mi integridad como mujer, yo no la voy a dejar caer a un nivel tan asqueroso. Solamente por complacerlo a él para que esté a mi lado. Hombres es lo que sobran. Y quizás hasta mejores que él en la cama porque la verdad no sé de qué se pega. Mira.